En sus marcas, listos, fuera, con los resultados, enfrentamientos y toda la información del deporte local, nacional e internacional, con Ernesto, el Chamaco Almaraz. Chamacón, muy buenos días, ¿qué tenemos? Mucho béisbol, ¿eh? Mucho béisbol. Ya, ya, huele a béisbol. Sí. Huele a béisbol. Y fíjate que los yaquis comenzaron la pretemporada esta semana, ¿eh? Qué suave. Y la, oye, ya vi la. Los otros, los otros equipos, de hecho, Hermosillo ya lleva dos semanas, esa es su tercera. Sí, sí, sí. Culiacal, los de Sinaloa, comenzaron la, la semana pasada, eh, Monterrey. Será que todo el desastre que traen ya les ha afectado. Y yaquis comenzó esta semana, ¿no? No, no, no sabría decir por qué. Oye, ahorita nos dice los de la Cierce, ya las vi, están padres, ¿no? La. Bueno, vi la verde ahora. La. Ayer. A la turquesa. Sí, la turquesa. O sea, sí me gustó, pero siento, o sea. Tú eres más obvio. Yo soy más, más tradicional. De la vieja guardia, sí. Más tradicional y me sigo quedando con el blanco-naranja, negro-naranja. Incluso todavía la que presentaron del, del, del jersey número, del jersey del campeonato diecisiete que tiene el, 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 en, 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 dorado. Tengo ahí mis, mis dudas, ¿no? Eso sí. Tengo ahí mis dudas por, por, por si adquirirla o no. Pero bueno. Ahí, ahí. Ahí nos cuentas. Ahí están, ahí están, ahí están presentando. Bueno, vamos a comenzar con la información deportiva del día de hoy, miércoles dieciocho. Que por cierto, clase clima, ¿eh? Muy buen clima. Que rico. Veintidós grados, ahorita estamos a veinticuatro por ahí. Bueno, pues arrancamos con la información deportiva del día de hoy. ¿Qué clase de batazo del de ayer, el de Shohei Otani? Si usted no lo ha visto, chequenlo en las redes sociales. No, 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 la puso en el segundo piso del estadio de Miami. Lejísimos, lejísimos. La puso Shohei Otani, con ello conectó el cuadrangular número cuarenta y ocho y cuarenta y ocho bases robadas. Está a dos de hacer un récord histórico que pocos, pocos van a llegar a estar cerca o a romperlo. El cincuenta, el famoso cincuenta, cincuenta. Y bueno, pues está cerca, está cerca Shohei Otani de llegar a esa cifra. ¿Cómo le fue el día de ayer a los mexicanos? Bueno, Gerard Durán de cuatro nada, Jonathan Aranda de tres dos con una carrera anotada. Jessy Chávez lanzó una entrada, dos tercios con dos carreras. Una de ellas fue limpia, Isaac Paredes de tres nada, Roddy Tellez de dos nada, Alejandro Kidd de tres uno, produjo una carrera. Jeremia Estrada lanzó dos tercios de entrada, Alex Verdugo de cinco uno con dos anotadas. Y Randy Arozarena se fue de cuatro nada el día de ayer. Resultados en el béisbol de las grandes ligas. Paliza de los gigantes, diez a cero a los sonyores de Baltimore. Marnins le ganó once a nueve a los Doyers de Los Ángeles. Rojos seis cinco a los Bravos de Atlanta. Mellizos cuatro a uno a los guardianes. En el Mantarra de Tampa Bay, ocho a tres a los medias rojas de Boston. Nacionales perdió diez a uno ante los Mets de Nueva York. Philly cinco a uno a los cerveceros de Milwaukee. Cachorros también perdió ante Atléticos cuatro a tres. Tigres tres a uno a Real de Kansas City. Cardenales tres a uno a los Piratas de Pittsburgh. Rangers trece a ocho a los azulejos de Toronto. Damon Baxter y Zola perdieron ante los Rockies ocho a dos. Angelino cinco a cero a Medias Blancas de Chicago. Los Yankees once a dos a los marineros. Y los Astros cuatro a tres a los padres de San Diego. Los resultados de ayer en el béisbol de las grandes ligas. El cuerpo de lanzadores de los campeones naranjeros de Hermosillo continúa fortaleciéndose de cara a la temporada dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco de la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, incorporaron al extranjero Ricky Carcher. El lanzador nació en el noventa y siete allá en Michigan. Y luego de ver acciones del béisbol colegial con los Wolverines de la Universidad de Michigan. Fue seleccionado a las grandes ligas en el dos mil diecisiete con los equipos de los rojos de Cincinnati. Así que, bueno, picheo extranjero. Viene el derecho Ricky Carcher con el equipo de los con el equipo de los naranjeros de Hermosillo. Por otra parte, cambiamos de tema y seguimos en el béisbol. Los Yankees de Ciudad Obregón ya comenzaron la temporada esta semana. Y bueno, arrancaron ya de manera oficial los entrenamientos el pasado lunes dieciséis de septiembre. Los primeros días de actividades al frente del trabajo del coach Octavio Tavo Álvarez, Jesús Chito López y Mario Mendoza Jr. Así como los trainers Rancés de Pedraza y Efraín Anguiano. Pues bueno, ellos están supervisando los entrenamientos del equipo de los Yankees de Ciudad Obregón. Por otra parte, en lo que corresponde ya comenzaron también partidos de pretemporada. Los mayos de Navajo en contra de los algoderos de Guasave. Y el día de ayer ganaron los mayos de Navajo a cinco carreras por cuatro al conjunto de los algoderos de Guasave. Vámonos al béisbol, pero al béisbol local. A lo que es la liga de la Supermaster de sesenta años. La Matanza le ganó trece carreras por dos al equipo de los Búhos Chanates. Veinte a once al equipo de Amadiza. Equipo Hart trece a nueve al conjunto de Transporte Dame Daño. Y Eléctrica Industrial Romero. Este equipo es de mucha tradición. El equipo de Eléctrica Industrial Romero. Cinco a cuatro le ganó al conjunto de Café Café. Información del señor Eugenio Madero. Por cierto, saludos para él. Y bueno, pues aquí checamos la información que aporta. Por otra parte, la delegación sonorense que participó en el campeonato nacional juvenil de softball con sede en Monterrey, Nuevo León. Tuvo un gran desempeño. Conquistó en la rama varonil la sub dieciséis el título. Y subcampeonato en la femenil sub diecinueve. Así que buenos resultados en lo que corresponde a la de softball. En lo que en materia de boxeo, Munguía y Basiñán ya están en Phoenix, Arizona. Que por cierto, hay que mencionar que el doctor Ricardo Monreal, el presidente de la comisión de box, lucha libre y artes marciales mixtas del estado de Sonora, va a ser el supervisor del Consejo Mundial de Boxeo para esa pelea. Así que habrá, habrá este testimonio, habrá supervisor de Hermosillo y Sonora para esta pelea de campeonato mundial de la categoría de los supermedios. Munguía en contra de Basiñán, que va a ser este viernes por allá en Phoenix, Arizona. También este fin de semana se viene la pelea de Anthony Johnson en contra de Daniel Dubois. Esto por allá en Londres, Inglaterra. Fíjate que el día de ayer arrestaron a Oleksandr Jusik en el aeropuerto de Polonia por un error. Y bueno, pues ya al final de cuentas lo soltaron, ¿no? Así mismo el campeón de tres cinturones fue apoyado por el mismo presidente, el señor Bolovir Zelensky, y quien mostró pues su descontento por lo ocurrido. O sea que lo arrestaron en el aeropuerto y después lo soltaron. Por otra parte, bueno, pues el día de ayer se llevó a cabo rueda de prensa por allá en la Ciudad de México, en el famoso martes de café. Y ahí anunció Pedro Pedrín Guevara que sí va a tener un enfrentamiento contra Jess Iván Rodríguez. También, también ahí se presentaron tanto Jair Fran como Jair Rackinel para su próxima pelea el 12 de octubre aquí en Hermosillo, Sonora, campeonato mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los Super Moscas. Y ya para finalizar la información deportiva, vamos a los resultados de la jornada número 8 de la Liga MX. El equipo de San Luis derrotó al Cruz Azul tres goles a uno, le pegan al superlíder. El conjunto del Toluca y el Pachuca empataron a dos tantos. El América le ganó al Atlas tres goles a cero. ¡Qué clase de primer gol anotó el América! Brian Rodríguez ahora sí que le dio un baile a la defensa del equipo del Atlas. Y bueno, pues anotaron tres, tres. Nomás se llevó el conjunto de los rojinegros. Pumas le ganó por la mínima uno a cero al equipo del Puebla. Querétaro uno a cero a Tigres. Para el día de hoy, Guadalajara en contra de León. Mazatrán se enfrenta al equipo del Necaxa y Monterrey al conjunto de Ciudad Juárez. La información deportiva del día de hoy, miércoles dieciocho de septiembre. Chamacón, muchísimas gracias. ¡Nos vemos!